El cambio, porque no nos conviene, el que está no nos conviene, queremos el cambio. Hay que tener un cambio aquí nuevo que sea, ese cambio hay que tenerlo porque hay muchas cosas malas, hay que tratar de poner un cambio nuevo, cosas que refleje este país, que la gente por lo menos tenga libertad, condicional, que pueda refrescar su mente con algo mejor, diferente. ¿Cómo quieres haber cambio? Yo quiero cambio. ¿Sí? ¿Eh? Porque este gobierno es demasiado corrupto, ¿no entiendes? Esta gente, esto da más para ellos que piensan, por eso es que le dicen no comer solo. Oye, y es así, estamos pasándolas todas, porque es un gobierno corrupto, da más en su gente. Yo soy de Luis Abinadén. Cambio, va el cambio, va el cambio, se fueron. Cambio, cambio, porque todo está acabando este país. Que venga el cambio es lo que yo quiero, ya no hay que hablar más nada. El cambio, el cambio va. Sí. ¿Y usted quiere pasar? Cambio, cambio. Gracias. Que se quede lo que están, para que sigan robando, se toquen. En este coronavirus se han robado el país, más de 400 mil millones de pesos se han robado. Gonzalo Castillo, cobrando 30 millones, hasta Júpiter podía Gonzalo irse a buscar gente, pagándole 30 millones, hacienda y turismo. Pues esa ambulancia, y nunca ha buscado a nadie, porque 30 millones le pagan todos los meses a ese ladrón. Para afuera van, en primera vuelta, evalúen. No, el cambio, el cambio, el cambio. El cambio. Claro que sí. Adiós. Estamos pasando trabajo, estamos pasando trabajo. Queremos el cambio. ¿El cambio? ¿El cambio? ¿Por qué? Es positivo el cambio, ya estamos cansados, estamos afiados de este gobierno. El cambio. No siendo peregrinistas, puede venir quien venga, peregrinistas, es lo que no se quiere. Quiero el cambio con Luis Abinader, esto hay tiempo. No queremos los comer solos, ya estamos altos. El cambio, el cambio. El cambio. ¿El cambio va? Ahí estamos viviendo, lo estamos viviendo. No hay nada para nadie. Acuéramos que están, que venga Luis Abinader de nuevo. Cambio, porque ya eso ha hecho ese partido. Queremos cambiar el gobierno, a ver si viene otro mejor. Estamos sufriendo ahora en este gobierno. Y ellos quieren ser vitalicio, no quieren salir de ahí. Parece que la Tete es buena, que no quieren salir de ahí.